¡Adiós! Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar sobre un pintauñas de efecto gel de marca de Lidl, ¿vale? La marca de Lidl 100. Sería este con este, ¿vale? Este es color Berry Deluxe número 33, que pone 100. Nail Polish gel effect berry deluxe, ¿vale? Y luego este es el nail polish gel effect 35 top coat. Ya sabéis que se aplica primero este y después este, ¿vale? Nada, os quería enseñar este pintauñas y quería comparároslo con otro que os enseñé en su momento, que era este. Lo mismo, efecto gel de Mercadona. Este era muy bueno, muy muy bueno. El que os voy a enseñar está bien, pero no es tan bueno. También es más económico el que os voy a enseñar hoy. El de Lidl cuesta cada bote de estos 1,99 euros. O sea, el top coat vale 1,99 y el smalte de color 1,99. En este caso sí que hay que dar dos capas, ¿vale? Igual que el de Mercadona os dije que no, en este sí. Vale. Nada, voy a proceder a hacer y os iré comentando las diferencias que veo entre el de Mercadona y el de Lidl, ¿de acuerdo? La primera diferencia es el precio. Es verdad que es un poco más caro el de Mercadona. Para mí sí que merece la pena, pero bueno, todo depende de la economía de cada uno, ¿vale? Nada, este como podéis ver es más rojo, 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 así tirando naranja y este es como más rosado, ¿vale? Como más cereza o así. Entre estos colores la diferencia. Voy a proceder a aplicármelo y os iré explicando un poco, pues todo en general. Vale. Lo primero que voy a hacer, ya sabéis que es la prebase. En este caso es una Mercadona que pone endurecedor tratamiento uñas. Y nada, calentamos el producto como ya os comenté en el vídeo anterior. Lo primero es calentar el producto muy, muy, muy bien. Y nada, haber preparado previamente las uñas. A ver, pues como las preparáis cada una. Lo normal es, pues cortar, limar, quitar cutículas, retirar cutículas con el palito de naranjo. Bueno, lo que hagáis cada una. Vale, me voy a dar esto. Ya sabéis que el endurecedor, la prebase es muy importante para cuidar la uña. Para que no se amarillen de maquillarlas continuamente. Y también para, si tenéis las uñas blanditas, como es mi caso. Pues para que te ayude a que no seas tibien. ¿De acuerdo? Vale. Me estoy aplicando la prebase. Ya sabéis lo que os dije en el otro vídeo. Cuantas menos pasadas hagáis, mejor os quedará el esmalte. Aunque creáis que no, es así. Vale. Ya me he aplicado el endurecedor de Mercadona. Y bueno, voy a esperar unos segunditos a que se seque y procedo a darme el color del Lidl. ¿De acuerdo? Voy a proceder a darme los esmaltes. Bueno, el esmalte, perdón. Quería enseñaros los dos esmaltes. El de Mercadona y el del Lidl. El de Mercadona, vamos a sacar los pinceles. Y a priori, los pinceles es verdad que son similares. Pero el de Mercadona parece que tiene más pelito. Y el de Lidl es un pelín más largo. ¿Vale? Yo creo que este es mejor. Aparte, se nota que el esmalte de Mercadona es bastante más denso que el de Lidl. Que por eso yo creo que el de Lidl hay que dar dos capitas. Entonces, nos va a dar un pelín más de trabajo. El resultado va a ser también bueno, pero no sé si tan bueno como el de Mercadona, sinceramente. A mí el de Mercadona me entusiasma. Vale, voy a comenzar a aplicarme el esmalte. Ya sabéis, quitamos el exceso de la brocha para que con lo justo quede bien. Y lo que os comenté de la uña. Si dejáis los bordes de la uña libres, transparentes, la uña se verá más larga. ¿De acuerdo? Lo que os digo todo el rato, las menos pasadas posibles. Sin excesos de esmaltes. Y dejando libre los laterales de la uña. ¿De acuerdo? Vale. Este color es muy distinto al otro, eso está claro. También me gusta. Es más rosado. Vale. Vamos aplicando el esmalte. Con este color tan bonito. Ya sabéis que para que un esmalte quede bien lo principal es cuidarse las uñas. No te va a quedar nunca un esmalte bien si no te cuidas las manos. Eso está claro. Es como el maquillaje. Tienes que tener bien la piel para maquillarte encima. Si la piel no está bien, nunca quedará igual de bien el maquillaje. Vale. Ya he aplicado esta mano. Ya veis que es muy sencillo y muy rápido. Quito el exceso y sigo aplicándome el esmalte. Yo ya os digo todo el rato que este está bien. Pero si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con Mercadona mil veces. Aunque es un poco más caro. Pero... Bueno, teniendo en cuenta los precios es bastante más caro. Porque este cuesta el de Lidl. 1,99 cada uno. Y de Mercadona creo que era uno tres y pico. Y el otro cerca de los tres euros. O algo así. O sea, la diferencia de precio sí que hay. Pero yo prefiero estos. Yo prefiero Mercadona. Otra cosa que os quería comentar. Para los que tenéis alergias al cartón o a lo que sea. En los productos de Mercadona siempre viene en el propio producto. Viene una etiqueta. Que normalmente levantando esa etiqueta te aparecerán todos los ingredientes del producto. Vale, el Lidl no es así. El Lidl no viene en el propio producto. El Lidl... Hay unos expositores. Bueno, mirad como ha quedado. ¿Veis? El Lidl. Hay unos expositores en las tiendas. Por ejemplo, los expositores de Pintaúñas. ¿No? Pues en esos expositores tenéis unos libritos. Que tendréis ahí todos los productos del librito. Por ejemplo, Pintaúñas. Pues vendrán todos los Pintaúñas. Y ahí te vendrá el nombre de Pintaúñas. Por ejemplo, en este caso. 33 Perri Deluxe. Y te pondrá. Pues llevas tus ingredientes. ¿De acuerdo? De esa manera podéis mirar. Siempre tenéis que mirar los expositores. Porque las dependientas o la persona que lo repone. Lo pone al lado, detrás, debajo. Tienes que buscar esa libretita. ¿Vale? Porque aquí no viene. Aquí aunque levantes la etiqueta. Y eso no viene. Sin embargo, en Mercadona siempre te viene. Aquí detrás. Te viene una flechita. Que quiere decir que tú levantándolo. Podrás ver los ingredientes que tiene. ¿De acuerdo? Este dato quería daroslo. Porque me parece muy importante. ¿Vale? Voy a esperar a que se me vayan secando las uñas. Y procederemos a la segunda capita. ¿Vale? He esperado dos o tres minutitos. A que se secara. ¿De acuerdo? Vale. Voy a aplicar la segunda capa. Porque en este. A diferencia del Mercadona. Si es necesario dar dos capitas. Para que quede bien cubierto. Y no quede en aguas. Que no está bien cubierto. No queda bonito. Para que quede bien tupido. Vamos. Lo que os digo. Capa muy finita. Si os excedéis en la capa. No se secará bien. Y. Lo más probable. Es que estupemos. La manicula. ¿Vale? Es muy importante. Que deis capitas. Finitas. La primera capa. La podéis dar. Igual más. Sin ser tan perfeccionistas. Y. La segunda. Ya perfeccionaríais. Al dar dos capas. Aunque la primera. No sea perfecta. No pasa nada. Porque en la segunda. Podéis corregir. Lo que no habéis cubierto bien. Siempre y cuando sea. Que no hayáis cubierto bien. No que os habéis salido. Por todo el dedo. Porque eso ya es otra historia. Pero si la cuestión es esa. Siempre en la segunda capita. Lo podréis dejar más bonito. Y que no haya. Trozos más claritos. Ni nada. Ya sabéis. Que al dar la segunda capa. Va a coger más intensidad. El color. Siempre se va a oscurecer. Un poquito más. Que si es una capa. Si probáis. En alguna tienda. Pinta uñas. Acordaros. De daros dos capas. Para que realmente. Veáis el color. Que os va a quedar. Si no. Os parecerá. Que es un color. Y luego. Es otro. Vale. Ya hemos dado. Estoy terminando ya. La segunda capita. Y. Ahora. Hay que esperar. De acuerdo. A que se seque. Otros dos. Tres minutos. Para que no se nos estropee. La manicura. De acuerdo. Vale. Pues esperamos. Unos minutitos. Tras tres minutitos. Que he esperado. De secado. Más o menos. Ahora vamos a aplicar. El top coat. Vale. Les voy a comparar. El de Mercadona. Que es este. Con el de Lidl. Que es este. De acuerdo. Vale. La brocha. Se va a ver bien. La diferencia. Este. Lo que os he dicho antes. Con este pase igual. Este es más líquido. El de Lidl. Es más líquido. Que el de Mercadona. Que es bastante más denso. Vale. Esto hace que quede como un mejor resultado. Que sea más densito. Mirad los pinceles. El de Mercadona. Tiene más pelito. Y es. Un pelín más. Es más ancho. Y más corto. Esto nos va a ayudar mucho. En la aplicación. Y en la precisión. Y el de Lidl. Es más largo. Más finito. Y con menos pelito. Vale. Si que se nota. A la hora de maquillarse uno de las uñas. Se nota mucho. La diferencia de pinceles. Sería como un peine. O de pelo. O como otras cosas. O de. O un pincel de maquillaje. Pues. En esos casos. Se nota mucho. La diferencia. En este caso. Se nota bastante. Ya os comento. Ya os he comentado. Que este. Está bien. Es un producto bueno. Y sobre todo. Por el precio. Está bien. Pero. Puestos a elegir. Me quedo mil veces antes. Con el de Mercadona. Vale. Pero quería enseñaros este. Porque no me parece que esté mal. Igual. Algunos. Tenéis más accesibilidad a Mercadona. Y otros. Por ejemplo. Tenéis más accesibilidad al Lidl. Y podéis probar. También depende del gusto de los colores. Los colores que tiene Lidl. Que tienen en Mercadona. Son distintos. A mí personalmente. Me gusta más. El rojo de Mercadona. Pero. Este también. Me parece muy bonito. Y puede haber personas. Que les agrade más este color. Cereza. Podríamos decir. Y a otros. El rojo. El rojo. Pasión. Que me va amasando. Vale. Muy bien. Vale. Una vez aplicado el top coat. Ya está. Ya. Este sería el resultado. De la manicura. Con. El esmalte. De Lidl. Vale. De efecto gel. Del gel. La diferencia. Es. Que aquí hay que aplicar dos capitas. Para que quede bien. Vale. El efecto gel. Del Mercadona. Me parece. Mucho más auténtico. Realmente. Cuando te maquillas con Mercadona. Sí que parecen de gel. Con este. Queda una manicura. Bonita. Brillante. Pero. No me parece que sea el mismo resultado. Que este. Vale. Porque los esmaltes ya se nota mucha diferencia. Son mucho más líquidos estos. Que estos. De acuerdo. Y nada. Este es el resultado. Y. Simplemente eso. Que yo os quería enseñar. Estos esmaltes de Lidl. Porque me pareció interesante probarlo. Dura también menos días. Se me astilla antes que el de Mercadona. Pero bueno. Eh. Para que sepáis más productos. Sin catón. Como siempre. Que creo que están bien. Lo que digo siempre. Bueno. Bonito. Y. Barato. Y nada más Youtube. Si os ha gustado el vídeo. Espero que le deis al like. Que os suscribáis. Si aún no os habéis suscrito. Y. Que lo paséis. A la gente que creéis. Que le pueda interesar. Amigos. Compañeros. Familiares. Lo podéis pasar este vídeo por WhatsApp. O lo podéis pasar por Facebook. Por Instagram. Por donde vosotros queráis. Vale. Os puede ayudar a vosotros. Y puede ayudar a otras personas. Que. Nos maquillamos mucha gente las uñas. Podemos. Ayudar a los demás. Y nada más. Un saludo muy grande Youtube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. 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 Gracias.